Queridos hermanos, vamos a disponer nuestro espíritu para iniciar esta solemne Eucaristía en la que unidos a la Reina de los Ángeles elevamos nuestra regalia al Padre Celestial. Queridos hermanos, quisiera pedirles por favor que para discorrer nuestro corazón recordemos rápidamente cómo empezó la historia que hoy está viviendo. En el año de 1635, recuerda, se da el hallazgo de la imagen morena de Nuestra Señora de los Ángeles en medio de una sociedad que tenía problemas, dificultades, que estaba dividida y justamente la presencia de la negrita fue el medio a través del cual Dios y su Iglesia nos hicieron recordar valores fundamentales que necesitábamos tener presentes para reconstruir el panorama social, familiar y religioso de aquella época. Como en aquel momento hermanos, también hoy nosotros tenemos dificultades a nivel de nuestra nación, a nivel de nuestras comunidades, en la Iglesia y en nosotros mismos porque la huella del pecado sigue estando presente de alguna manera en nuestra historia. Por eso, así como se hizo en 1635, hoy vamos a dejar que la Iglesia en esta Eucaristía, paso a paso, de la mano de la negrita, nos vuelva a recordar algunos valores fundamentales necesarios para vivir más auténticamente como cristianos en nuestra iglesia. Y no será solo un ejercicio de recordar, porque la acción del Espíritu, que es el principal actor de esta celebración, va a permitir que eso que vamos recordando y meditando que esto se pueda ir al mismo tiempo haciendo vida en cada uno de nosotros. Con el deseo de que esto sea realmente así entonces, les invito a que, llenos de gozo y con el canto inicial, demos inicio a nuestra celebración. ¡Gracias! 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 De la espera y cumple la esperanza, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios, morando el ojo de los silencios, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. Madre de sonrisa y lujer de los silencios, morando el ojo de mí. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. Madre de sonrisa y lujer de los silencios. María de Nazaret, María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó. Mi sombra suelte, mi fiel, mi hijo, mi hijo, me adoró. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos puedo soñar. Y con sentimiento empiezo a cantar, María de Nazaret, María de Nazaret. María, quien Dios Padre limpió, por Padre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó. Mi sombra suelte, mi fiel, mi hijo, me adoró. Que mientras viviste el don de la paz, que todos tus hombres madres esperan. En nuestro camino siempre estarás, llevándonos hasta Dios. María que dio a Jesús caminar, María que le ha enseñado a hablar, María la que sabía escuchar, María me la sabía. La, 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 la María me nació, María me cautivó, me hizo más fuerte mi fe, mi hijo, hijo, me adocó. María me cautivó, me cautivó, me cautivó, me cautivó, me cautivó. María me cautivó. María me cautivó, me hizo más fuerte mi fe, mi hijo, me adocó. María me cautivó, me cautivó, me cautivó. María me cautivó, me cautivó, me cautivó. María me cautivó, me cautivó. Amén. 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 Amén.